La oscuridad Es un problema de entre los tiempos Es hora de que salgan a matar Esto es Orocaustio Orocaustio Es la negra novia oscura Leita la penumbra Es tiempo de que se vale a estar La oscuridad La oscuridad Es de las filiales Es hora de que salgan a matar Esto es Orocaustio 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!